Es un cantante de tango tan particular y me gusta tanto que para mí es realmente un placer enorme tener hoy al Chino Laborde. Y su guitarrista, el Dippy, que hace rearmonizaciones que funcionan hermosamente. Así que me sumé a ellos con una canción, un tango que es llamado Canción Desesperada, que es algo, un puñal absoluto. Hoy en nuestras medianoches, el Chino Laborde. Por mi fe, desorientada se hundió, destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Por qué, si, porque me enseñaron a amar si al amarte yo, mataba a mi amor? Burla, gatoros de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Cómo es que una mujer no entiende nunca Que un hombre da todo dando su amor? ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada Que hoy grita su dolor y tu traición